Este es el video del baile prohibido que ha generado la separación repentina de la gerente de cultura en la municipalidad provincial de Chiclayo. Las imágenes que fueron publicadas en Facebook habrían provocado la ira del alcalde David Cornejo. La funcionaria Edil aceptó la invitación del ex candidato a la alcaldía de Chiclayo por el partido aprista Marco Gasco para bailar una marinera durante un evento cultural en la pérgola del parque principal. La autoridad Edil ordenó la remoción inmediata de Sandra Víces Lava del cargo. Al respecto, los regidores de minoría expresaron su solidaridad con la ex funcionaria Edil y cuestionaron la actitud del burgo maestre quien habría tomado la decisión basado en revanchas políticas. El momento político debe dejarse de lado en este tipo de actos, sobre todo cuando son públicos, no se hubiera visto bien que nuestra funcionaria o ex funcionaria ahora, Sandra Víces, haya despreciado esta invitación. Sin embargo, vemos que se trataría de una simple rotación, pero que hay funcionarios que gozan de su absoluto cariño, de su absoluta confianza y que no tendrían el perfil para estar ocupando los cargos, pero sin embargo los mantienen ellos. La concejal expresó su indignación por esta determinación drástica, pues asegura que existiría una evidente animadversión contra las mujeres, teniendo en cuenta que David Cornejo habría tenido conflictos con varias mujeres que elaboraron durante su gestión y que salieron por la puerta falsa. Este rechazo, podríamos decirlo así bien suavecito, del señor alcalde hacia las mujeres. Esther Morillo fue nuestra primera gerente general y la sacó de mala manera. Luego convocó a Rosario Julca para el CGT y porque ella pidió una independencia en lo que era su labor como gerente del CGT, la sacó. Estuvo muy brevísimo tiempo. Los regidores anunciaron que no participarán en la sesión solemne por fiestas patrias a realizarse este miércoles 26 de julio en señal de protesta.